Felicitaciones. Le están sacando fotos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo constante antes y durante el carnaval. Y bueno, felices. Lo redondeamos de una manera divina, maravillosa. Imagino que no es fácil terminar anoche y volver de acá. No, no es fácil. Cansado, pero bueno, la alegría te empuja a levantarte de la cama. Y bueno, venimos de hacer dos tablados en esta noche y actuar en el Teatro Verano. Pero bueno, tiene esa felicidad de... Ya estábamos contentos nosotros. Yo decía que ayer cuando cantamos la campanita, pero yo ya estoy feliz. ¿Por qué no estaba más feliz? Y porque ahí hemos cumplido un carnal divino. 120 tablados, las tres rondas del Teatro Verano divina. Y creo que va por ahí la historia. Obviamente que todos queremos ganar y se dio. Pero yo ya tenía esa felicidad, ese punto de posición con los tablados y con la gente. Lo que se había generado. Y ya está. Eso ya me había dado ganador en ese sentido. Pero obviamente con la copa en mano también se hace muy feliz. ¿Ayer empataste a Luis en cuanto a fotos? Sí, sí, sí. Creo que le gané. Estamos ahí. Vamos a ver cómo anduvo hoy en la patria gaucha. Que se sacó, le había hecho muchas fotos. Pero sí, sí. Ayer, por suerte, estaba lleno el rendista. ¿Y nominado ahí en la pelea de la categoría? La pelea de figura parodista. Y esto va a ser relativo, subjetivo, sobre gusto. Estoy contento ahora que ganó el conjunto. Que eso no importa. Uno labura para eso. ¿Y el espectáculo Terraja también? Y mejor espectáculo de carnaval. Así que sí, estamos muy felices. Por todos lados hay mejor elenco. Que eso está buenísimo. Que es un laburo muy colectivo. Así que muchos mimos para este año 2020. Bueno, Ruso, en nombre del Mundo Carnaval te damos la copa nuestra en la categoría de parodistas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es el esfuerzo que hacen, el laburo que hacen constantemente para poder desarrollar este programa divino. Esos mano a mano que tuve el placer de estar en invierno y ojalá que se vuelva a repetir. Realmente hacen tremendo laburo apoyando y difundiendo la mayor fiesta popular, cultural que hay en Uruguay, que es el carnaval. Así que, por favor, Mundo Carnaval, que nunca se termine.